El sábado Royal Party cumplirá su quinto año y quiere hacerlo con una victoria frente al equipo de Real Potosí. Hemos trabajado lo mismo siempre, trabajos de definición, atacando a los defensas, movilidad, los centros, muchas cosas hemos trabajado. Y bueno, ya esperamos con la ayuda de Dios eso poderlo practicar en el partido el fin de semana. El colombiano Mosquera espera seguir aportando con muchos goles al conjunto de Royal Party y de esa manera poder conseguir una victoria que le permita estar en lo más alto de la tabla de posiciones. Bueno, yo desde que llegué leí al profe que era como una persona conformista, no, seis goles para mí es poco, que uno como delantero siempre quiere en cada partido marcar y marcar. Por ahora el equipo inmobiliario es el único líder del campeonato y este día sábado no simplemente entrará en acción, sino que también festejará su quinto aniversario. No, va a ser muy complicado, como todos los partidos, pero este va a ser mucho más complicado porque llevan de último y quieren sumar por lo del descenso, ¿no? Y me imagino que van a venir acá para hacer bien a tratar de que de pronto la opción que tengan con Cretala.